Soy Thalía. Como mamá de dos niños pequeños, no hay nada más cerca de mi corazón que la salud de nuestros bebés. Es por eso que hoy te pido ayuda para acabar con el nacimiento prematuro. Todos los años, más de 15 millones de bebés nacen demasiado pronto y más de un millón mueren. Visita facebook.com barra World Prematurity Day para averiguar cómo puedes hacer una diferencia en tu comunidad y en todo el mundo. Gracias.